Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Salmo 66. Que todos los pueblos alaben al Señor. Sabed que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Hechos, capítulo 28, versículo 28. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Himno En tierra extraña, peregrinos, con esperanza caminamos, que si arduos son nuestros caminos, sabemos bien a dónde vamos. En el desierto un alto hacemos, es el Señor quien nos convida. Aquí comemos y bebemos, el pan y el vino de la vida. Para el camino se nos queda, entre las manos guiadora, la cruz bordón, que es la vereda y es la bandera triunfadora. Entre el dolor y la alegría, con Cristo avanza en su andadura, un hombre, un pobre que confía, y busca la ciudad futura. Amén. Despertad, citare y arpa, despertaré a la aurora. Salmo 56 Oración matutina de un afligido Este salmo canta la pasión del Señor, San Agustín Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Han tendido una red a mis pasos, para que sucumbieran. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar, despierta en gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Cántico de Jeremías, capítulo 31, versículos del 10 al 14 Felicidad del pueblo redimido Jesús iba a morir para reunir a los hijos de Dios dispersos. Juan, capítulo 11, versículos 51 y 52 Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor, hacia el trigo y el vino y el aceite, y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado, y no volverán a desvallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos. Y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Salmo 47 Himno a la gloria de Jerusalén Me transportó en espíritu a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10 Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran Rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto. En la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fijaos en sus baluartes. Observad sus palacios. Para poder decirle a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Lectura breve De Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 51a, 52 al 53a. Nosotros somos, Señor, tu pueblo y tu heredad. Ten los ojos abiertos ante la súplica de tu siervo, ante la súplica de tu pueblo Israel, para atendernos siempre que te invoquemos. Pues entre todas las naciones del mundo, tú nos apartaste como heredad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Responsorio breve Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas de la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, fucitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden. Preces Glorifiquemos a Cristo nuestro Salvador que resplandece como luz del mundo para que no caminemos en tinieblas, sino que tengamos la luz de la vida y digámosle que tu palabra Señor sea luz para nuestros pasos. Cristo, amigo de los hombres, haz que sepamos progresar hoy en tu imitación, para que lo que perdimos por culpa del primer Adán lo recuperemos en ti, nuestro segundo Adán. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Que tu palabra sea siempre luz en nuestro sendero, para que realizando siempre la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas en ti. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Enséñanos, Señor, a trabajar por el bien de todos los hombres, para que así la iglesia ilumine a toda la sociedad humana. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Que por nuestra sincera conversión crezcamos en tu amistad y expiemos las faltas cometidas contra tu bondad y tu sabiduría. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos con filial confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración Concédenos, Señor, la gracia de conocer y practicar siempre el bien. Y pues sin ti no podemos ni siquiera existir, haz que vivamos siempre según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.